Si tú eres de las personas que empieza a sufrir el domingo porque va llegando el lunes, este video es para ti. En este video te voy a dar varias razones por las cuales a muchos de nosotros no nos gustan los lunes. La primera razón por las que no nos gustan los lunes es porque dormimos demasiado los fines de semana o no dormimos. Dime la verdad, tú eres una de estas personas que les cuesta bastante abandonar las sábanas tibias en las mañanas, abrir los ojos y pararse de esa cama. Porque en realidad cuando llega el viernes nosotros decimos, ay yo voy a dormir más, voy a tener más tiempo para mí, no voy a tener que levantar los niños. Y esto es peor porque tu cuerpo, tu cuerpo está acostumbrado a levantarse a una hora. Entonces, el ciclo de tu sueño, tú lo descontrolas el fin de semana y el lunes es que tú pagas las consecuencias. Y para esas personas que duermen menos, son esas que se van de fiesta, se van por ahí, amanecen bebiendo o turisteando por algún lugar o viendo alguna serie, descansando en su cama. Y eso los perjudica para su lunes. La segunda razón es un estereotipo, en verdad. Es porque la gente dice que los viernes son más agradables. Los viernes para la gente son más agradables porque, ya ustedes saben que el fin de semana está a cuarta, ¿verdad? El fin de semana está a un día. Aunque el viernes también es fin de semana. Pero porque el fin de semana, un día que, porque el sábado y el domingo, unos días que mucha gente no trabaja. ¿Y qué harán lo de la gente que sí trabaja en los fines de semana? ¿Qué ustedes creen de eso? De que ellos trabajan los sábados y los domingos y los lunes, para ellos es algo normal. Porque, dime, empiezo de semana también. Los lunes es que la semana empieza. Pero para ellos es normal porque ellos no tienen día libre. Los que trabajan los sábados y los domingos. Bueno, en fin. La gente que no trabaja los fines de semana, para esa gente, para ellos el viernes es el día más liviano. Porque ya es el último día de la jornada de trabajo. Y ya viene el fin de semana. Bueno, entonces, el viernes, la gente está agradable, de buen humor. Porque sabe que viene el día de descanso, cuando van a hacer socializar, cosas diferentes. Cosas que les gusta el fin de semana. Porque cuando tú estás en trabajo, tú dependes de otra persona. Tú haces cosas que a ti no te gustan, ¿verdad? Porque es por eso que tú odias tanto los lunes, lo más del miércoles. Bueno, entonces, el viernes, la gente está de buen humor. Y se encuentran las actividades muchísimo más divertidas. La razón número tres por la cual odiamos los lunes es porque no nos gusta nuestro trabajo. En tu trabajo, tú no haces cosas divertidas. Si tú no estás trabajando una cosa que a ti te gusta. Como mucha gente que desde temprano sabe lo que van a estudiar. Como arquitectura, comunicación, doctora, enfermera, muchísimas cosas. Y si tú no estás haciendo algo que a ti te gusta, para ti va a ser una cosa como muy monótona. Como una rutina aburrida. Y para ti la salvación va a ser el fin de semana. Y la maldición el lunes. Entonces, por eso es que vemos los lunes así. Cuando no te gusta tu trabajo, tú, para ti, en tu mente, tú haces cosas que no son entretenidas para ti. Y tampoco es lo que tú quieres hacer. Y tampoco es lo que tú quieres para ti. Y la número cuatro por la cual no nos gustan los lunes es porque nosotros tenemos la necesidad de socializar. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo, tú no puedes darte la tarea de estar socializando. Porque te van a llamar la atención. Porque eso no es lo que tú tienes que estar haciendo ahí. Lo que tú tienes que estar haciendo es tu trabajo. Y no estar dialogando con la gente. Porque tú, lo que le estás haciendo es perder el tiempo a tu jefe. Tienes que hacer tu trabajo y no puedes socializar todo el tiempo. Siempre ahí en la tarea. Entonces, ya que no nos gustan los lunes. Si tú eres una persona que tú no te quieres quedar ahí donde tú estás. Pero tienes que hacerlo por ahora. Entonces, tú lo que tienes que hacer es motivarte. Y yo te voy a decir maneras en las que tú puedes motivarte un lunes. ¿Qué haces un lunes para motivarte? Crea un plan para tu lunes. En las mañanas, tú deberías hacer las tareas más difíciles. Porque en las mañanas es que generalmente el cerebro está más activo y hace cosas como más productivas. Prémiate. Cuando ya tú salgaste del trabajo o mientras tú estás en tu hora libre en el trabajo, tú puedes ver videos motivadores. Te recomiendo mucho Alejandra López y también su canal Hay que Hacer unos Millonarios que ya lo tienen con su novio o su esposo ya. Y ellos hacen videos así como motivacionales para, valga la redundancia, motivar a la gente. A seguir adelante para, si tú quieres emprender, si necesitas motivación y eso. También puedes escuchar podcasts motivacionales. Ellos también tienen un podcast. Y puedes encontrar muchísima cantidad de podcasts que no tienen que ser motivacionales, sino que te hagan reír, que te animen y así. También les recomiendo un podcast que yo he empezado a escuchar que se llama Filosofía de Calle. Que es de tres personas dominicanas que hacen anécdotas de su vida y así. Y son súper chulos ellos. Yo me curo pila con esa gente. O si no quieres escuchar nada ni nada de nada, cómprate algo que a ti te guste. Un helado. Date un... Prémiate. Prémiate. Otra forma de motivarte puede ser bañarte el lunes en la mañana con música. Que es la música que a ti te gusta. Música movida, no música depresiva. Y tú sabes. No, no te pongas a escuchar esas cosas. Canciones motivadoras. Música Si este año se te partió el corazón. Si este año pensaste que iba a resultar mejor. No ha sido fácil para ti. Alguien te entiende. Alguien te entiende aquí. Y hoy te voy a dejar con una frase. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Música 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 Música